Un espacio más que para pasar, si te diste cuenta, un espacio solamente. Pásame, Carden, avanza, rápido, rápido. Uy, qué carajo, uy. ¡Ea, lo echaste! ¡Anda! ¡Ea! ¡Coby, oi! Coño, haciendo ahí unos pases. ¡Oh! Yo aquí esperando. Quédame, Carden, que eso no va más que tarda. ¡Coby, oi! ¡Anda! ¡La otra vez! ¡La otra sucia! ¡Sí! ¡Viento! ¡Viento! ¡Jejeje! ¿Qué? Pásame los platos. Voy. Se puede hablar, ¿saben? ¡Jejeje! 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 Jame la estás. ¡Rampoco cuando puedo! ¡Jejeje! Uy! ¡Juay! ¡Yura a ver si la puedo acoger ahí. ¡Anda! ¡No lo picaste! ¡Que placedo! ¡T intuition! ¡Jejeje! si no te me estreses no se te quema hola Kale pechuga no se te quema estou aqui para que autos te que fala muito é esse é a carne mas passamos passamos uaaaaaaaa é outra pink Cunhado era Hees La Cunhado era Hees La Cunhado iscribete estamos todo bien